Y las autoridades del municipio de Arauca realizan patrullajes en conjunto para brindar mayor seguridad a la comunidad. Esperan que se aumente el pie de fuerza. Las autoridades del municipio de Arauca realizaron patrullaje en conjunto con el fin de garantizar la seguridad en la capital araucana. En estos momentos estamos haciendo unos patrullajes en forma conjunta con nuestra policía, con el ejército, con la armada y todas las fuerzas que tenemos a disposición para combatir estos hechos que son lamentables que se nos vengan presentando en la capital araucana. Otra de las medidas es reforzar el pie de fuerza en el municipio de Arauca. Así es que como alcalde hemos tomado unas medidas excepcionales, entre ellas es reforzar nuestro pie de fuerza, reforzar los patrullajes en los diferentes barrios de nuestro municipio. Es así que le estamos mandando un mensaje directo a aquellas personas que quieren interrumpir nuestra tranquilidad y nuestra paz. Que hay una administración firme que está trabajando con nuestra policía, con el ejército y con la armada en forma mancomunada para garantizarle la seguridad y el bienestar a los araucanos. El burgo maestre viene solicitando al gobierno nacional más policías para la capital araucana. Nosotros venimos pidiéndole a nuestro presidente que nos aumente el pie de fuerza en el departamento de Arauca y en el municipio de Arauca. Es así como estamos a la espera de que nos comuniquen si nos van a reforzar con los hombres que hemos pedido para mantener el orden y la seguridad en el municipio. También se espera la visita del canciller de Colombia en el municipio de Arauca para tratar la crisis fronteriza. Lo estamos esperando desde hace mucho rato a nuestro doctor Holmes, que de verdad que lo que queremos es que nos dé unas guías aquí en nuestro municipio, ya que es un municipio fronterizo, para hacer unas políticas combinadas con nuestro gobierno central y lo que está pasando en este departamento que es fronterizo y un municipio como es la capital araucana que es frontera netamente. El canciller de Colombia confirmó su visita a Arauca en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes.